antes nada me presento se corte guarro de parte de todo el equipo de este quiero darte las horas por tu tiempo y felicitarte por tu nueva película fondeados que se estrenan este viernes 23 de julio este netflix quiero decir quiero preguntarte cómo te sientes al respecto me siento muy feliz listo ya para que la gente la vea y me de sus comentarios ya llevo mucho tiempo esperándola me gustaría que me gustaría que nos contaras un poquito sobre la trama porque para la historia este detrás de una película detrás de una novela tiene una inspiración en la vida real no entonces de dónde nace fondeados bueno la nace de una crisis que yo tuve hace unos años en donde de pronto me vi a la mitad de una carrera donde no había logrado nada y toda la gente de mi alrededor y había tenido sus películas y habían hecho sus series sus cosas y entonces me volteé a ver y dije dónde estoy yo y si esa película esa película de esa premisa la llevé justamente a la película la película se trata sobre dos amigos que un día topando sus 30 se dan cuenta que no han hecho nada de sus vidas y pues tienen que salir allá afuera a pegarle son gestión marketing pero no saben ni por qué estudiaron marketing no es una carrera que no sirve para nada y entonces en una noche medio alocada hacen un vídeo de crowdfunding el cual no no recuerdan al otro día que explota obviamente en las redes y pues lo lleva a volverse emprendedores de un día al otro entonces es un poquito inspirado en mi sentir de millenial atorado en su chamba la película digamos le habla o quiere hablarle a este sector de la población a este o sea los millenials o va más allá qué mensaje crees que va la película como al público en general yo creo que es el primer círculo si es esta audiencia millenial pero es una historia que sin duda va a trascender porque los temas digamos emocionales son la amistad el perseguir tus sueños el encontrar tu misión en la vida darte cuenta que a punta de golpes que no hay no hay atajos al éxito no y es esa como la esencia de la de la película y del mensaje que quiere dar entonces yo creo que es algo que cualquier generación podría podría se podría identificar no podemos notar digamos en estos proyectos una tendencia para retratar historias en las que estos personajes digamos encuentran su verdadero camino a través de experiencias y aventuras que viven con varias amistades no entonces en qué se diferencia este fondeados de estos otros proyectos uy creo que fondeados de entrada la temática y el plot no tenga que ver con nada de lo que he hecho es un universo de tecnología emprender entreprenurismo y es un universo que no se ha visto en el cine mexicano nunca pero retrata una comunidad que existe y es muy grande está creciendo las temáticas más profundas digamos que siempre para mí oscilan en ese mundo de la amistad el 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 la misión en la vida los sueños y todas las cosas que pues son preguntas que yo tengo y me quiero hacer no entonces creo que siempre ahí hay un poquito de mi filosofía de vida en el en los productos y ahora igual retomando que digamos se ha visto una tendencia en estos proyectos porque consideras que la comedia o porque utilizas la comedia como como herramienta principal para contar estas historias para mí la comedia es el vehículo en donde más fácil puedes entregar un mensaje pero de una forma donde la gente no lo debe venir no entonces cuando a la gente le das algo inesperado a través de un contenido comédico llega a una realización sobre algo que no pensaba que iba a tener entonces los agarras desapercibidos y los agarras con las defensas abajo no entonces para mí es la 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 lo bonito de la comedia que agarras a la gente desapercibida y en dos tres cachetadas de risa ya ya son parte del de lo tuyo ya están adentro contigo disfrutándolo no yo soy una persona que se considera alegre como este es mi estilo de vida no digamos que yo siempre pues con mis amistades su trato de trato de siempre traer lo humorístico y lo chido lo divertido de la vida no como a las conversaciones y es así que es lo que me sale natural me interesa mucho saber cómo describirías tu camino como director como como escritor como este creativo vaya desde tus inicios con vídeos como quiero ir al antro y acapulco dreamers que tengo entendido que empezaron como vídeos para echar este relajo con tus amigos hasta ahora que pues ya estás por estrenar fondeados netflix para mí yo siento que mi camino ha sido tomar la vía más larga para llegar a donde quería llegar sabes entonces era una cosa de una cosa me fue llevando a la otra y no sabía exactamente cómo iba a llegar a este punto pero sabía que me tenía que estar acercando con cada pieza de contenido que hacía no entonces viéndolo hacia atrás ya de encuentras un patrón en donde dices claro este vídeo me llevó a conocer a esta persona y con esta persona y le pichas idea y tatatata vas encontrando el patrón pero no lo ves no lo ves en el camino entonces para mí la filosofía era déjate llevar a lo que quieras hacer y vas a ir encontrando las respuestas en el camino yo me tomé o sea que me fui por varios caminos erróneos pero al final me iba acercando cada vez descubres qué es lo que no quieres hacer y entre más descubres aunque sea lo que no quieres más te acercas a lo que sí quieres sí claro vas esté quitando opciones desechando no va por aquí no va por aquí no por aquí ok va por ahí ya para finalizar le dirías a todas esas personas que saben si ponerle play a tu película o no que les dirías para para incentivarlos a verla a ver fondeados yo les diría que si alguna vez han sentido perdidos en la vida tienen que ver esta película y van a ser menos duros con ustedes mismos esta película los va a alegrar de una forma que les va a dar pues ganas de seguir adelante pues muchísimas gracias en serio y mucha suerte y felicidad así mil gracias y ahí me cuentas cómo la ves sí claro gracias